Un déficit de 800 profesionales de enfermería hay en el Hospital Central de San Cristóbal. En la actualidad, este centro de salud cuenta solo con 420 enfermeras y necesita un aproximado de 1.300. La directora de enfermería del principal centro asistencial del Estado Táchira, Mariana Caicedo, aseguró que han tenido que realizar planes de contingencia para poder atender a los diferentes servicios médicos. Estamos haciendo planes de contingencia, que tampoco es nuevo, esto es algo que se viene manejando aproximadamente hace dos, tres años, donde hacemos nuestra carga laboral en menor tiempo posible. Lo que sí estamos redoblando es nuestro trabajo, sí, una enfermera está adquiriendo responsabilidad de dos, tres enfermeros para poder cubrir esta necesidad. ¿Esto genera desgaste en el recurso humano? Tenemos horarios de contingencia, ahorita el Hospital Central maneja el horario de 12 horas, descansa tres días, regresa al cuarto. Al momento nos cansamos, pero en estos tres días pues descansamos. Los profesionales de la enfermería indicaron que aun cuando han tenido algunos incrementos salariales, no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Pidieron además mejores beneficios, pues actualmente no cuentan con buenas condiciones de trabajo. Aspiran tener sueldos que sean pagados en moneda extranjera. Nosotros para poder llevar una vida bien, aspiramos entre los 400 y 500 dólares, porque eso cubriría la canasta básica. ¿Y por qué nosotros hablamos de dólares? Y la gente dice, bueno, ¿por qué hablan de dólares? Porque el país está dolarizado, porque el país está, aquí las que mandan es la moneda extranjera colombiana y la moneda del dólar. Nosotros tenemos que, el salario que nosotros ganamos en Bolívar, tenemos que transformarlo en pesos para podernos manejar en la ciudad, para poder pagar el transporte, para poder pagar este servicio básico. Y entonces por eso es que nosotros hablamos en dólares. Y bueno, bienvenida la forma de pago, pero que realmente se ajuste a la realidad. El gremio de enfermeras se pidió a la administración de Nicolás Maduro que se siente a negociar la nueva contratación colectiva. Además solicitaron una reunión al actual gobernador del estado para plantearle algunos de los problemas que tienen. Aseguraron que la anterior gobernadora nunca los quiso atender. Desde el estado Táchira, para Punto de Corte, Zulma López.